¿Qué pasó con los personajes de la Sociedad de la Nieve después del rescate? Roberto Canessa llegó a la Selección Nacional de Rugby, ganó tres veces el Premio Nacional de Medicina por su trabajo como cardiólogo infantil y aspiró a la presidencia de Uruguay. Nando Parrado fue campeón de motocross, compitió como automovilista profesional del equipo Alfa Romeo en Europa y presenta un programa de televisión sobre carros hace 30 años. Coche Inciarte fue uno de los productores de leche más grandes de Uruguay, dirigió dos organizaciones gremiales del sector y falleció pocos días después de ver la película. Gustavo Servino, Tintín Vicentín y Álvaro Mangino se hicieron dirigentes deportivos de la Federación Uruguaya de Rugby y de su club All Christians. Pedro Algorta llegó a ser gerente general de la cervecería argentina Quilmes. Eduardo Strauch es un arquitecto de renombre. Fito Strauch explota una finca de ganado y Javier Metol trabaja en una tabacalera hasta su muerte en 2015. Carlitos Paez cayó en las drogas y dijo que salir de ellas fue más difícil que salir de la cordillera, pero luego tuvo éxito como publicista e hizo el papel de su padre en la película. Daniel Fernández Strauch y Moncho Sabela desaparecieron de la luz pública considerando que hablar del tema era irrespetar a las familias de los fallecidos, pero luego de varias décadas, igual que muchos de sus compañeros, dictaron conferencias sobre el caso. Pancho Delgado, que reveló la antropofagia en la primera rueda de prensa al volver a Uruguay, y Bobby François, que según los relatos contribuyó poco a la supervivencia, han guardado silencio total hasta la fecha.